Buenos días, camarada. Lo mío es muy breve, básicamente, para expresar algo que en algunas mesas ya se ha adelantado, que es un poco el método de trabajo. Vamos a discutir un documento que todos ya los tenemos en las manos. Y además, estamos partiendo del hecho, como ustedes mismos lo han manifestado, de que conocen parte o total del material. O sea que no estamos abordando una discusión con personas que desconocen del material básico para este trabajo. En ese sentido, la intención es poder comenzar a leer, no el trabajo en su totalidad, porque nos llevaría mucho tiempo, sino básicamente dos artículos presentes en el mismo. Por una parte, la presentación y por otra parte, la introducción del material. Son lecturas rápidas, pero el contenido de ese material nos permite abordar aspectos muy importantes que reflejan cosas sustantivas del material. En el caso de la presentación, tenemos la posibilidad, y esa es la sugerencia que se hace a la mesa, de poder tratar tres aspectos. Primero, discutir y enumerar los desafíos de la transición al socialismo. O sea, en esta propuesta de gobierno de los próximos seis años, cuáles son aquellas cosas que pueden contribuir a seguir avanzando en el logro de esa gran utopía de la humanidad que es el socialismo. El segundo aspecto es poder discutir también y extraer propuestas sobre cuáles son las condiciones de irreversibilidad de este proceso político. Cuáles son aquellas cosas que deberíamos hacer a la luz del trabajo que ustedes realizan, del sitio donde viven, del municipio, del Estado, para lograr unas condiciones de irreversibilidad de este proceso político. Y además, reforzar y discutir y valorar el espacio para el debate como una condición fundamental para el crecimiento ideológico y político de todos nosotros. En el caso de la introducción, luego de leer este documento, pudiésemos hacer énfasis entonces en los cinco grandes objetivos históricos. Pero eso sí, la intención es poder extraer propuestas de todas las mesas desde la realidad cotidiana de cada uno de ustedes. ¿Qué significa cada uno de esos objetivos históricos a los efectos de aquellos que viven en Guanare, en determinada comunidad? ¿Y cómo se proyecta eso en los próximos seis años? O sea que tenemos por delante una labor de lectura, de discusión y luego de escribir las propuestas que cada mesa tendrá bien realizadas. Hoy están constituidas unas 19 mesas de trabajo, aproximadamente unas 380 o un poco más de personas. Ayer, en términos de tiempo, en Acarigua, la lectura solo de las proposiciones nos llevó unas tres horas de trabajo. Digo esto para que en la propuesta de tiempo que vamos a hacer podamos en lo posible cumplirla. Primero porque entendemos las diversas labores que se tienen y además para que en la parte final de esta labor, que es justamente la plenaria donde cada mesa lee la relatoría, contemos con el mayor número de personas posibles y no que al final buena parte de las personas aquí presentes no estén por circunstancia alguna. En ese sentido, la lectura, el debate y la plenaria, cercano ya a las 12, a la 1, tendremos un periodo para el almuerzo. Pero ese almuerzo se va a programar de tal manera de que no impida la labor en las mesas. Se les llevará la comida a las mesas, todo lo necesario, y por supuesto se puede seguir con la labor. Son las 11 y media casi, creemos que en dos horas, dos horas y media, se pueden ir al sitio donde viven, del municipio, del Estado, para lograr unas condiciones de irreversibilidad de este proceso político. Y además, reforzar y discutir y valorar el espacio para el debate como una condición fundamental para el crecimiento ideológico y político de todos nosotros. En el caso de la introducción, luego de leer este documento, pudiésemos hacer énfasis entonces en los cinco grandes objetivos históricos. Pero eso sí, la intención es poder extraer propuestas de todas las mesas desde la realidad cotidiana de cada uno de ustedes. ¿Qué significa cada uno de esos objetivos históricos a los efectos de aquellos que viven en Guanare, en determinada comunidad? ¿Y cómo se proyecta eso en los próximos seis años? ¿Y cómo se proyecta eso? ¿Qué significa el cerebro de la azucía ¿Qué significa el cerebro de la azucía? Gracias.